Muy buenos días a todos. Espero encontraros bien en medio de esta situación incierta. Hoy hace un mes me comunicaron que me tenía que ir a casa y que me convertía en servicio esencial. Como muy bien dice el título en el fondo, sentí tres minutos de pánico. En aquellos momentos piensas, yo tengo vídeos y yo no tengo todo digitalizado. Un mes después lo estamos superando con éxito con recursos como el blog. En esta entrada del blog de principios de año proponíamos, proponemos todavía, un recorrido virtual por las distintas salas del museo utilizando un guión poco habitual, los elementos químicos. Ciertos materiales, especialmente los pigmentos, se han usado con mayor frecuencia en determinadas épocas históricas, ya sea por tradición, ya sea porque son compuestos químicos sintetizados a partir de una fecha concreta, como ocurre con los compuestos de cromo o de cadmio. En la pintura mural románica abundan los ocres amarillos y rojos, que rápidamente vinculamos a los tonos del hierro oxidado, y sí, efectivamente, estos colores contienen compuestos de hierro. Lo que puede sorprendernos más es que el hierro está presente también en los azules. Los pintores medievales de las iglesias del Pirineo utilizaron un mineral genuino de la zona, la arenita, que contiene hierro 2 y hierro 3 y es de color azul. Durante el gótico fueron muy utilizados los verdes obtenidos a partir del ataque ácido de cobre metálico. Sin embargo, la gran reactividad de este elemento provoca alteraciones con el paso del tiempo. Algunos detalles de las obras actualmente negros eran, en origen, verdes o incluso azules. En el laboratorio del museo utilizamos distintas técnicas instrumentales de análisis para dar voz a los materiales y escuchar qué nos cuentan. Algunas obras albergan historias realmente interesantes. Por ejemplo, algunas policromías del Renacimiento y Barroco esconden azul esmalte. Este pigmento mucho más económico que la azurita o el apreciado lápiz lazuli se obtenía triturando un vidrio potásico que contiene cobalto y que, en ocasiones, puede llegar a perder totalmente el color. Son todavía muchas las historias que nos quedan por contar a partir de los resultados de análisis. Cada elemento que hemos señalado en la tabla periódica nos podría llevar hasta dos, tres o cuatro obras distintas del museo, por lo que estamos valorando la posibilidad de ampliar el recorrido con otros elementos químicos y más obras de nuestra colección. Queremos aprovechar esta ocasión para invitar a participar en este proyecto a quien pueda estar interesado.